¡Qué triste sería! Que si Cristo viene, me quede en la tierra Y que el anticristo engañe mi vida con su falsedad Solo de pensarlo me voy a la iglesia a buscar de Cristo En mis oraciones le pido que siempre pueda yo vencer Y si es que algún día la muerte me llama Yo me iré contento porque con tu Cristo Me espera una vida, una vida nueva Donde todo es amor ¡Qué triste sería! Que si Cristo viene, me quede en la tierra Y que el anticristo engañe mi vida con su falsedad Hoy que nada temo de lo que es la vida Trate de acordarme Pues yo estoy seguro Pues yo tengo a Cristo en mi corazón Y si es que algún día la muerte me llama Yo me iré contento porque con mi Cristo Me espera una vida, una vida nueva Donde todo es amor Y si es que algún día la muerte me llama Yo me iré contento porque con mi Cristo Yo me iré contento porque con mi Cristo Me espera una vida, una vida nueva Donde todo es amor Donde todo es amor Donde todo es amor Donde todo es amor Gracias.